¿Cómo estás, bro? Hola, hoy es un día más y estamos en un nuevo video para el Fugging Canal Miren, ¿saben qué? Esa perra negra ya la ha mido el culo al otro Y el otro había recién cagado y recién viene y me lamen, me está lamiendo el polerón Y me lo acaba de dejar con Kakuki, güey Allí se encuentra la antena Vamos a subirla para hacer unas tomas buenas Y a ver qué sale Para despejarnos un rato Así que, vamos a subir Ahora ustedes deciden si subimos ahora o subimos de noche Pero de noche tendría que subir con Edward